Bueno, Armas y Militaria del Canal de Balística de la República Argentina. Estamos en la Expo Cuchillería que se lleva a cabo en Buenos Aires del 13 al 15 de Mayo en el Centro Español. Les voy a mostrar el lugar para que vean que es realmente hermosísimo y vale la pena conocerlo. Bueno, ahora vamos a seguir con el video. Les voy a mostrar los diferentes stands que se están llevando a cabo en el lugar. Bueno, vamos a ir haciendo una serie de paneos para que vayan viendo las cosas que hay. Acá hay una zona de bibliografía, armas históricas. Muy bonito. Algunas cuestiones, armas en general, cosas militares. Navajas varias, algunas clásicas. Más cosas militares, bayonetas, sables. Platería antigua. Aclaro que acá no se venden armas, no se comercializan armas de fuego. Todo lo que van a ver acá es cosas militares. Pueden ser cuchillos, vainas, uniformes. Cuchillos de autor, muy bonitos. Algunos comerciales. Ocho. Y todo lo que van a ver acá. Bueno. Bueno. cuchillos artesanales mayormente de acero damasco muy bonitos estos más convencionales pero muy lindos también les voy a dar un paneo general de la expo para que la vean y que vean lo bonito que es el salón la verdad que el salón vale solo el salón y el techo del salón vale un video aparte sigamos viendo acá bueno acá también cuchillos artesanales damasco muy bonitos disculpen lo precario del video pero bueno estoy en una exposición imagínense que no más no se puede pedir mucha bibliografía mucha bibliografía muy buena muchos cuchillos muy antiguos bueno acá hacen encabados muy bonitos trabajos muy buenos de artesanales realmente muy hermoso sigamos viendo platería argentina del campo tradicional muy bonita miren lo que es esto no quisiera preguntar el precio pero debe ser bastante caro le hago una consulta ¿cuánto vale este? se vale 2.500 dólares 2.500 dólares ahí lo pregunten ¿qué hoja tiene? una hoja juca primer cuño es el cuchillo del libro ah de hecho es el cuchillo que está acá representado en este libro así que imagínense lo que vale 2.500 dólares 2.500 dólares 2.500 dólares pacones antiguos la mayoría son con hojas solingen alemanas que es lo que más le gusta en general al argentino de siempre siempre prefirió las hojas alemanas por sobre otras opciones bueno acá muy interesante para que tenga cuchillo sin vaina todo tipo de vainas esta es la famosa lechuza le saco para que son de Mar del Plata un saludo a los seguidores del canal de Mar del Plata acá la dueña de la lechuza también tiene algunos faconcitos vamos a seguir viendo cuchillos artesanales muy bonitos consulta este cuánto está ¿cuánto? 15.000 menos de 100 dólares 15.000 pesos algo así como 70 dólares la verdad que lo vale un cuchillo artesanal muy bonito una vaina de cuero realmente muy buen precio más cuchillos artesanales otro estilo muy lindo también bueno más cosas miren este qué lujo esto ¿qué lujo esto? ah bueno este no porque es el medio pero hace el mundo la silencia que yo creo que lo hay la verdad es un cabito suelto de plata de la buena bueno bueno acá variedad de navajas todo tipo de navajas de todos los estilos mucha cuchillería antigua mucha cuchillería antigua casi todas hojas alemanas también que es el clásico argentino siempre los argentinos como norma general prefieren las hojas alemanas bueno y esto es una maravilla una colección de facones y platería impresionante miren ustedes lo que es esto todo está a la venta ¿no? pero bueno estos tienen unos precios que realmente son imponentes cuchillos antiguos en general mucho cuchillo antiguo muy antiguo algunos más de 100 años acá hay cosas más modernas miren estos que bonitos clásicos también argentinos clásicos en la argentina estos cuchillos clásicos cuchillos de monte de hace unos cuantos años atrás bueno acá acá tenemos acá tenemos más cuchillería artesanal también con unas empuñadoras muy particulares bien de autor interesantes lindos cuchillitos acá tenemos algo bien clásico muchos facones muy bien muy bien muy bien muy bien cuchillitos antiguos muy buenito vamos a seguir viendo rápido acá tenemos algo interesante al que le gustan las cosas militares antiguas sables sables de todo tipo origen y año la mayoría andan por los cien años un briquet lindo sables sables muchos sables del ejército argentino este me decían que es un sable colombiano de origen alemán muy interesante lo firmo por eso más armas antiguas todo un poco famoso cuchillo de los paracaidistas argentinos este es moderno ¿no? es el cuchillo de los paracaidistas argentinos famoso dragonas bayonetas todos los orígenes de cosas árabes inglesas norteamericanos en fin de todo un poco bayonetas de ramindo en patria muy interesante bueno acá tenemos también cosas antiguas más bibliografía piezas de colección muy antiguas bueno esto es todo moderno es Havok distribuidor de ¿cómo le va Havok? del canal armas y militaria es un canal de balística ¿lo conoces? bueno es de balística nada más pero bueno estamos acá paseando un poquito bueno Havok es de todas cosas modernas que bonitos estos Baco practiquísimos de gran calidad le vamos a dedicar unos minutitos porque hay mucha gente de nuestro canal que le gusta mucho este tipo de adminículos y Havok tiene todo este cuchillito le voy a dedicar unos minutos son los cuchillos Yarara de fabricación argentina tipo de cuchillo de combate muy interesantes muy lindos muy muy bien construidos me parece que hay que mostrarlos porque es realmente unos cuchillos espectaculares muy muy buenos yo los recomiendo mucho porque son realmente muy muy buenos como arma de combate no son otra cosa más que eso no le pidan estética encabado de nata de ciervo porque no es el caso son cuchillos para combate acá sigo en el stand de Havok y vamos a dedicarle unos segunditos a esto me pareció interesantísimo los está los diseño él y los está fabricando acá en la Argentina son de acero 6.070 fosfatizados bien interesante no hay mucho público que le gusta este tipo de cuchillito miren como vienen y el precio súper económico entre 10.000 y este 16.000 pesos bueno depende del modelo este creo que estaba 11.000 12.000 12.000 pero me parece muy interesante y de industria nacional y realmente está muy bien hecho ustedes saben que yo la industria nacional cuando es buena la resalto y cuando es mala no ahorro adjetivos para hacerlo saber y esto está bien hecho entonces lo resalto me gustó me parece un producto que va a dar a pena y que en la Argentina no se fabricaba y es interesante por eso lo estoy mostrando la verdad que a mi me gusta la gente que produce y sobre todo las cosas industriales así que también le vamos a dedicar unos segunditos a esto abrasivos para aquellos que quieran fabricar cuchillos miren todo lo que hay realmente interesante también parte de la expo muy buena me gustó lo de Javo que es lo que está fabricando no tanta traer tanta cosa de China y empezar a fabricar un poco más en la Argentina cuando está bien hecho está bien hecho cuando es una porquería y eso estaba bien hechito cuchillas antiguas muy bonitas cuchillería antiguo facones mucha cuchillería miren lo que es esto mucha cuchillería antigua más facones uy miren un poco muchos facones muchas cosas lindas muy bonito para el que no es argentino les aclaro les reitero que en la Argentina lo más valorado en cuchillería es por la gente en general es lo de origen alemán por sobre otros orígenes acá en la Argentina funciona así y en general las hojas boker arbolitos son de los más valorados de lo más tradicional y lo más valorado bayonetas bueno acá están diciendo unas palabras cuchillos bayonetas de Calas Nicó con el otro y todo si ya siguen los artistas llegaron cada vez por todas como ha dicho en la Padre ya es reconocimiento humilde gracias a la donación de acá del amigo de Bárbara entre los expositores vamos a sortear una boquilla de vino de la 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 y se va hasta donde se puede acá se mira justo llegó mire para arriba justo llegó a ver ¿qué dice acá? ah todo Fernando Sechetto no 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 bueno acá están las praudillas nos están diciendo unas cosas no vienen al caso para que se den una idea de los precios este hermoso cuchillo miren lo que es este cuchillo va a ir a enteriza la hoja enteriza ¿no? hasta acá el cabo el cabo enterizo todo remachado los remachos agarran todos los remachos agarran el cabo 250 dólares miren realmente miren lo que es la la vaina toda repujada ¿no? todo repujado todo repujado una bárbara 250 dólares pero es un precio realmente no es para un canal el mío es un canal de balística pero bueno como es un evento importante entonces he venido y lo estoy lo estoy filmando es el canal de armas y militares que es un canal de balística básicamente pero bueno nos pareció interesante venir a la a la expo cuchillería la verdad que les felicito por sus productos muy bonitos un puma un puchillo moderno estamos viendo ya ponchos le quiero un ponchito acá tiene hoy es un día bastante frío y ventoso acá en Buenos Aires así que no le viene mal miren que bonito esto que antiguo muy antiguo rebenque muchas cosas muy muy antiguas muy interesantes acá interesantes son facones de pelea hay muchos tipos de facones para muchos tipos de usos los chiquititos se llaman berijeros allá hay muchos hay ceremoniales y estos básicamente son espadas cortas que se usan para pelear se usaban para pelear antiguamente no muchos tipos de facones para muchos tipos de uso distintos debe ser usado como herramienta a cosas ceremoniales en desfiles el gaucho lo usaba en desfiles mostraba su caballo sus habilidades y parecía interesante mostrarlo cuántas cosas bonitas un white hunter un white hunter un white hunter un corvo chileno con el sello famosa un corvo chileno es famosa mirá chileno si 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 para acá para los seguidores del canal de chile miren cuchillo chileno hay de todo hay de todo hay de todo de todos los alijos muy muy interesante cosas árabes esta es bayoneta canadiense no bayoneta canadiense de fusil muy muy interesante el famoso clavo inglés de la senso vamos a mirar gracias a usted muy interesante y para nuestros seguidores de españa tres claveles tres claveles ahí lo ven muchos tres claveles aclaro que es una excelente marca tres claveles es muy muy buena hojas antiguas mates muy interesantes hay mucha gente que puede las cuchillas no le encuentra sentido a mi personalmente me encantan las cuchillas antiguas me encantan era una de Sheffield inglesa bueno espero que les haya gustado este paseo por la Expo Cuchillería y Militaria de Buenos Aires que se hizo del 13 al 15 de mayo en el centro en el club español les muestro el otro salón que bonito les voy a mostrar el ascensor que es una cosa increíble realmente el ascensor acá te cobran la entrada de 500 pesos miren lo que es el ascensor miren muy muy antiguo el lugar es muy antiguo miren las escaleras el lugar muy bonito por cierto el que quiera venir hay un restaurante muy bueno para comer jamón se recomienda bueno todo tipo de comida española pero los jamones de acá son una cosa que no puede ser jamón crudo miren los ascensores lo único que tiene moderno es el botoncito ese bueno hay muchos que me preguntaban que había pasado que la semana pasada no hice video sucedió que incluso notarán mi voz tuve una bronquitis terrible y y entonces no no hice no estuve haciendo material durante 15 días porque la verdad que tenía la garganta la miseria y no no un clásico de los clásicos este también el cuchillo de paracaidista del ejército argentino un cucri cuchillos clásicos bayonetas y entonces no no estoy haciendo material por ese tema no no se debió a otra cosa yo quiero que mire el ascensor yo ya me estoy yendo miren lo que es el ascensor con asiento y todo muy antiguo tiene como más de 100 años timbra no se que es ahora digo lo único que tiene moderno es el coso este quiero que vean lo que es el viaje en el ascensor porque realmente va a ir a ver muy muy antiguo muy muy lindo bueno espero que les haya gustado el video si les gusto les pido que que me pongan un like hagan sus comentarios miren lo que es este lugar la verdad al que le gusta el arte también le recomiendo venir acá porque es impactante el lugar muy muy bonito bueno nos vemos en la próxima la próxima ¡Gracias!